Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el vídeo de hoy toca hablar del tema de la nueva conspiración que ha aparecido en las últimas horas en YouTube Que es, como es posible que en el juego Godfall, en uno de los gameplays de uno de los chicos que hizo en el día de ayer la presentación de Playstation 5 en Japón Apareciera un cursor en la pantalla, algo que solo se explica si está siendo jugado en un PC ¿Vale? Esta conspiración, nueva conspiración, se viene a unir a la de los reptilianos, a los terraplanistas, a los que dicen que la mascarilla, oye no hay que ponérsela porque el COVID es un invento Y también se le suma a la gente que dice que la play estaba apagada y muchos otros, los cuales llegan a este canal como si fueran las tropas o las hordas de Mordor A poner comentarios en mi vídeo anterior inundando con spam la fantástica explicación que di en el día de ayer que todo el mundo pudo entender porque ahí están las pruebas para que todo el mundo las lea Porque no las digo yo, las dice un periodista japonés y que no contentos con esa explicación me exigen que dé explicaciones al respecto de este tema Y honestamente esta explicación no va para esa gente de la cual yo los doy como casos perdidos No vas a convencer nunca a un terraplanista porque tiene dentro de su cerebro unas convicciones las cuales son completamente fanáticas Lo que voy a hacer es dar respuesta a este hecho paranormal para que no salga en un programa de cuarto milenio con Iker Jiménez ¿De acuerdo? Explicando por qué hay un cursor en la pantalla del Godfall en el día de ayer Y digo también esto porque hay mucha gente que en el vídeo de ayer llega a este canal diciendo Este señor, por lo menos me llaman señor, es fan de Playstation porque fijaros tiene un póster de la Play La gente llega a ser desde el punto de vista tan poco observadora que no se da cuenta que un día tengo el póster de la Play Otro día tengo el póster de la Xbox, otro día tengo el póster del Halo, otro día tengo el póster del Death Stranding Otro día tengo el póster de otro de Death Stranding, otro día tengo el de Matrix, ¿vale? Y esto la gente no se da cuenta, tengo el de My Red Spider-Man, el de Horizon, el de la Play otra vez, el de diferentes plays, el del Xbox Game Pass ¿Ok? Y la gente el día que sale un póster de Xbox dice que soy Xboxer, el día que sale un póster de Nintendo dice que soy Nintendero Y el día que pongo un póster de Playstation, como puede ser en el caso del día de hoy Pues me dicen que soy usuario de Playstation, así de simple es la gente en Youtube Y honestamente este vídeo se podría resumir de la siguiente manera Que es, para poder comer en Youtube hay mucha gente que debe mentir Mientras otros como yo, que dice la verdad, se quedan sin comer Porque tienen que utilizar su tiempo a la hora de la comida para subir este vídeo y dar la explicación Algo que me parece muy triste Porque al fin y al cabo, yo me limito a subir un vídeo al día El tiempo que puedo, el tiempo que quiero Pero es que en estas situaciones me veo forzado porque a toda esta gente se le está engañando vilmente Y ahora os traigo las pruebas encima de la mesa de que esto no hay por donde cogerlo Y lo digo y lo diré siempre Si vosotros decís estas sandeces en el mundo real Se os van a reír en la cara Repito, se os van a reír en la cara Y este canal os está haciendo un favor Desde el año 2016 Subiendo vídeos, explicando las cosas tal cual son Y en el día de hoy Vamos a ver la explicación del Godfall y el tema del curso ¿Por qué? Porque tengo aquí el vídeo original del Godfall Lo vamos a poner en pantalla grande Y el vídeo del Godfall Como podéis ver, hasta el minuto concretamente que lo tengo aquí en pantalla 15.41 No pasa absolutamente nada raro Desde el punto de vista de los conspiracionistas ¿Por qué? Porque ahora veremos todo el vídeo y veremos la realidad ¿Ok? Porque os han enseñado solamente una parte Que es la parte que interesa Y fijaros, a partir del minuto Concretamente 15.46 Aparece, como podéis ver en la imagen Aquí a la derecha del avatar Un cursor Un cursor el cual Es Un añadido a la imagen Debido a la edición del vídeo Y vosotros diréis ¿Cómo puedes decir esto? Profesor, ¿Qué pruebas tienes de que es un añadido al vídeo? Porque evidentemente Alguien está haciendo Una grabación de pantalla Con un avatar Por encima de la pantalla Que ha sido grabada Pues muy sencillo Porque os han enseñado esta parte del vídeo A partir del minuto 15.46 Pero lo que no os han enseñado Es que si te vas al principio del vídeo Concretamente a partir del minuto Que lo tengo aquí apuntado 2.13 En el minuto 2.13 Aparece El cursor Como podéis ver en imagen Justo encima del mismo personaje Con una ruleta de carga La cual está diciendo Que el ordenador Donde se está grabando Esta Presentación Está haciendo El renderizado Y como podéis ver Esta renderización Conlleva Trabajar por capas Por encima de la imagen De detrás ¿Por qué? Porque este Cursor Si fuera de la imagen De la pantalla No podría estar Por delante del avatar Porque el avatar Está superpuesto A la imagen de delante Y esto pasa En la presentación Del mando Y también pasa A partir del minuto 4.08 En adelante En el cual Como podéis ver Perfectamente El cursor Está encima De la chaqueta Del avatar Que pone este youtuber El cual Pues en vez de poner su cara En vez de poner una foto En vez de poner un rechazo Recuadro Él hablando Pues pone Un vtuber Que viene a ser Un youtuber virtual Que esto se lleva mucho En Japón Y evidentemente Conlleva de una edición A la hora De poder trabajar El vídeo Y como podéis ver Este avatar Está superpuesto En la imagen Y encima del avatar Está el cursor El mismo cursor Que se ve Cuando está En la pantalla Del Godfall La única diferencia Es que este cursor Se ha movido Debido Debido a que Parece ser Que este cursor Marca Algunos de los movimientos Del personaje Cuando está colocado En una parte La mirada Se dirige Hacia esta parte Cuando está colocada En la otra parte Parece que se mueve Pero esto Es cuestión De la edición De este youtuber No tiene nada que ver Con lo que hay detrás En pantalla Hay que ser Bastante Y lo voy a decir Mirando a la cámara Y siendo muy consciente De lo que voy a decir ahora Hay que ser bastante corto Para poder decir Que ese cursor Forma parte Del gameplay Porque se está viendo Claramente Que está por encima De el personaje Y ahora bien Toda esa gente Que viene y me dice Oye ¿Por qué dices Que los tres rapalanistas El tema de los de Anticovid El tema de los reptilianos Te ríes de ellos Etcétera Y les faltas al respeto Como acabas de decir A todo el mundo Que está diciendo esto Que los estás tratando De cortos Pues honestamente Yo es que no estoy Faltando al respeto A nadie Los que se faltan Al respeto Son ellos mismos Poniendo comentarios Sin reflexionar En vídeos anteriores De este canal Por todo youtube Por todas las redes sociales Los cuales Como digo Y repetiré siempre Si lo repetís En la vida real Se os van a reír En la cara Repito Se os van a reír En la cara No hay absolutamente Nada Que pueda justificar Que alguien diga Que eso es un gameplay De PC Y los que me tachen De defender a Playstation Que me tachen También de defender La verdad Porque si te hubiera pasado Con Nintendo O con Xbox En este canal Se hubiera dado igual Porque repito Que el póster Es solamente Un elemento decorativo De lo que técnicamente Yo voy a hablar Porque el día Que hable de Halo Sacaré Halo Y el día Que hable de Xbox Sacaré a Xbox Y el día Que hable de Nintendo Hablaré de Nintendo Porque este canal Está para defender El honor De la verdad Una verdad Que es la única Que yo puedo defender Debido a que Cuando acabe de grabar Este vídeo Vuelvo al mundo real A trabajar En el cual Como profesional Me debo A que nadie pueda decirme Que estoy mintiendo En una plataforma Como Youtube ¿Lo entendéis? Y quien no lo entienda Pues tiene un problema Y la persona Que diga Bueno es que Estás mintiendo Estás haciendo Manipulación De los hechos Pues ahí tenéis El vídeo Para verlo Vosotros mismos En la caja De descripción Porque este muchacho Como podéis ver En la imagen Tiene el cursor Por encima De su avatar Y esto es Absolutamente Indiscutible En todos los Gameplays Que ha hecho Y la gente Os manipula Poniendo la única Parte En la cual El cursor Está fuera De la chaqueta De este chico Que es la parte Del Godfall ¿Por qué? Porque esto es lo que interesa Generar Polémica Generar un poco De discusión En Youtube Hablar mal De Playstation Al igual que se hablan Mal de otras consolas Pero en este canal Se defenderá siempre La verdad Una verdad Que al fin y al cabo Siempre acaba saliendo A la luz Porque siempre Al mentiroso Se le coge antes Que a un cojo ¿Ok? Bueno, bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ponedme en los comentarios Que opináis al respecto Y yo para luego O para mañana Os prometo traer otro nuevo vídeo Que no se pare Esta locura de Youtube La cual está dividida Entre fans Haters Reptilianos Terraplanistas Anti-Covid Y los que dicen Que el cursor estaba Por el gameplay No por encima Del avatar Que vemos en el vídeo De hoy Y hasta luego No por encima No por encima No por encima Gracias.